Gracias a Dios por la victoria, un tremendo partido en la noche de hoy, la serie la empatamos, gracias a Dios, el trabajo que hicimos, los ajustes que hicimos entre el día de ayer y la mañana de hoy, hoy se vieron en cancha, agradecido con el trabajo que hemos hecho, por eso no trabaja nada, ahora falta seguir trabajando, botar el flow de esta victoria, entendemos que una serie bien larga no se va a ganar en cuatro juegos, entonces va a seguir entendiendo, tenemos que venir a trabajar otra vez y venir mañana positivo para el próximo partido del viernes. Limitados en el partido anterior, sin embargo hoy tres jugadores por encima de los 20 puntos y también hicieron el trabajo sucio a la defensiva, el dirigente que le dijo, que atacaran más el aro o que defendieran más fuerte. Eso es parte del juego, una noche la vamos a tener buena, una noche va a ser mala ofensivamente, eso no tiene nada que ver con lo que diga el dirigente, él simplemente se encarga de marcar la jugada, decir los cambios, con nosotros ahí adentro en cancha decidimos lo que vamos a hacer, una noche no puede ir bien, una noche no puede ir mal, ellos tuvieron un gran juego, hay que felicitar los juegos que ellos tuvieron en primer partido, todo le salió positivo a ellos, anotaron Canato en último segundo, la cual no pasó factura, hoy vinimos con otra mentalidad, una serie 7-4, botamos el flow de esa derrota, vinimos a trabajar duros 40 minutos y gracias a Dios sacamos partido. Fuiste MVP en la serie regular, a pesar de esto, ¿qué estás trabajando diferente para tener un partido como el que tuviste el día de hoy? Seguir trabajando todos los días, la mentalidad de trabajar día a día, esto no se acaba, esto es que gane cuatro partidos, es mejor que pueda mantenerse positivo y enfocado durante toda la serie, ese ganará. Yo no voy a cambiar mi estilo de juego, voy a seguir jugando duro todos los días, entendiendo de que puedo ganar el próximo partido como lo puedo perder, pero la serie no termina ahí, hay que ganar cuatro juegos para terminar una serie. El día 10 la selección, te vamos a esperar aquí. Por ahí vamos a hablar más adelante sobre eso. Es un partido bien reñido, sabemos el rival que tenemos, pudimos capitalizar con la defensa y al final lo sacamos el partido. La ofensiva de usted el día de hoy muy fluida y la defensa también, te cayeron todos los triples prácticamente, el dirigente te dio luz verde para que siga en la ofensiva o para que defendiera más el equipo. Nos enfocamos en las dos, ya que en el primer partido la ofensiva de nosotros estuvo un poco errática, nos enfocamos en la ofensiva y seguimos trabajando en la defensa. Como vimos al Miguel Dicen el día de hoy, ¿estás listo para la selección? ¿Quieres que te den el break para la próxima ventana? Yo siempre estoy preparado, es un orgullo para mí representar la selección del país, cada vez que me llamen yo voy a decir presente. Gracias Miguel. Gracias.